Con desechos de polietileno, PET y fibra de agave, se fabricarán cestos de basura, cubetas y bases de maceta en la planta piloto de reciclado de plásticos del Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías de la Universidad de Guadalajara. Este proyecto se creó con 8 millones de pesos del Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología y de entrada proveerá de artículos de plástico a todos los centros universitarios de la UDG. El investigador del Departamento de Ingeniería Química de la UDG, Rubén González, explicó que a través de esta planta piloto buscan consolidar un programa de manejo de residuos sólidos en la Casa de Estudios y a la vez proponer cómo reutilizar los desechos de la industria tequilera. La idea siempre ha sido aquí recopilar todo el material plástico y terminar con un producto que tenga ya una aplicación. Entonces lo primero que se nos ocurrió hacer mesas, perdón, de estas cubetas, cubetas que tenemos, bueno ya las hemos hecho, pero también detectamos que otro residuo abundante y más en el Estado de Jalisco es la fibra de agave. Entonces hemos estado haciendo formulaciones para mezclar estos dos materiales. En los centros universitarios ya se realiza la separación de residuos orgánicos, inorgánicos y plásticos, pero con este proyecto se pretende lograr su aprovechamiento. Con los recursos del Cuexijal se compró el equipo para la molienda, separación y limpieza de plásticos, formulación e inyección de las nuevas piezas. La idea es continuar no nada más con las cubetas, pero hacer bancas, mesas, con el plástico podemos hacer todo lo que se imaginan porque es moldeable y reciclable. Entonces yo creo que esta cultura debe de prevalecer en todos los niveles para poder reciclar todo el material plástico. Con la puesta en marcha del proyecto, Cusey hará contacto con la industria del tequila para proponer esta solución para el manejo de sus residuos. Con imágenes de Juan González, Señal Informativa, Georgina García Solís.